¿Qué chucha eres tú, hermano? Acuérdate en tu cara que no vas a terminar tu primario ¡A la firme, tu huevón! Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante de inicial, primaria, secundaria y superior Ahí en el que robé de color justo diría 1.73 ¿Pero qué chucha eres tú, huevón? Es un campesino, un indigente, no eres ni mierdo No eres nada en primer lugar, así te lo río, huevón Pero qué chucha eres tú, imbécil